12.040 personas han encontrado empleo el pasado mes de septiembre en la región y no sólo en la agricultura, la construcción o el sector servicios han tirado de la contratación en Castilla-La Mancha. Hoy los datos de desempleo los han valorado tanto gobierno como oposición. Está insistiendo en que el dato del mes de septiembre se debe fundamentalmente a la contratación en campañas agrarias como la vendimia, mientras que para el gobierno el descenso que se ha producido y que se deja notar por primera vez en términos interanuales demuestra que la recuperación económica está cada vez más cerca. Espejimos en campañas coyunturales y excepciones excepcionales que se vienen produciendo durante todos los años en Castilla-La Mancha. Cifras que abundan en el descenso por primera vez en siete años del paro en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en términos interanuales, no sólo mes a mes, donde la valoración puede ser y es más volátil y puede fluctuar más porque unos meses son mejores y otros meses son peores. Ya estamos hablando de descenso en términos interanuales. Repito, la primera vez en siete años. Cospedal que asegura que datos así son un acicate para las políticas de equilibrio presupuestario y supone un aliento para la acción política del Ejecutivo regional. Sí, buenos días.